Hola Lomas, ¿cómo están? Un placer saludarlos desde aquí, desde Singapur, desde el otro lado del mundo. Mi nombre es Agustín Pedroni y para aquellos que no me conocen, estoy a cargo de la Vicepresidencia de Ventas y Marketing para todo Asia Pacífico de Neumáticos Bridgestone. Es un placer, la verdad, que a través, aunque sea de este medio, poder compartir un par de minutos con todos ustedes. Ví el programa de este año y me parece magnífico, con grandes oradores y con temas espectaculares. Así que espero que próximamente pueda volver a estar con ustedes, tal como lo hice en el año 2017, que compartí, gracias a Gabriel, escenario con mi padre. Fue una experiencia maravillosa con Jorge Pedroni, ex profesor también de la casa y miembro de Bridgestone. Con lo cual fue muy interesante. Y bueno, hoy les quiero contar un poco, no solamente de mí, sino también quiero hablarles de los sueños. De los sueños que uno puede cumplir, de los desafíos que uno puede tener cuando los cumple y cómo ir más allá de lo que uno tiene y de lo que uno espera. Porque les aseguro que si trabajan duro para conseguir lo que ustedes buscan, no solamente lo van a lograr, sino es muy probable que lo superen. Y hay una gran pregunta que viene, es después de que uno logra lo que uno busca, ¿qué sigue? Y eso un poco, en mi carrera tuve la oportunidad de pasar por varios roles de ventas, de marketing. Varios años en Bridgestone, Argentina. Luego tuve una primer expatriación a los Estados Unidos, en Nashville, Tennessee, con un rol para Latinoamérica de marketing. Regresé tres años más tarde a Argentina y estuve a cargo de la dirección comercial, dirección de operaciones que incluye la planta de manufactura. Y finalmente, del año 2015 al año 2019, a principios de este año, estuve como presidente de Bridgestone, Argentina, de Bridgestone, Chile y de cinco países de toda Sudamérica. Con lo cual fue una experiencia maravillosa. Conociendo mucha gente, conociendo muchas formas de hacer negocios, conociendo muchos países con culturas similares y a veces cosas muy distintas a la nuestra. Y fue una experiencia enorme. Y haber cumplido ese sueño que me propuse, de algún día ser el líder de una operación en la compañía, me generó una duda muy importante. Porque a partir de ahí, ¿qué sigue? Y a uno lo saca de su ámbito de confort. En un rol tan lindo, tan desafiante como el que me tocó, realmente por un lado tenía muchas ganas de continuar, pero por otro lado surgen otras oportunidades dentro de la compañía y uno tiene que resolver si las toma o no las toma. Y en función de eso, uno se pone no solamente a duda en lo profesional, sino en lo personal. Porque también la familia empieza a pesar mucho. Y afortunadamente en este caso, hace seis meses que estamos aquí, y fue también mi esposa la que insistió y decidió acompañarme y que hagamos este desafío juntos. Porque, de vuelta, en lo profesional a uno le puede ir bien, más o menos, mal, excelente, pero en lo personal es la clave que a uno lo sostiene. Con lo cual si están todos en el mismo barco es fantástico. Pero a veces no siempre es fácil. Uno tiene muchos desafíos. A la distancia uno extraña sus cosas, sus pasiones, sus amigos, su país, todo. A pesar de todas las bailiones que uno puede tener en el país, uno lo extraña. Y el desafío está a nivel que la familia esté sólida. Pero lo más importante desde el plano profesional es cómo uno puede llevar buenas prácticas de un lugar a otro, cómo uno puede conectarse con otras personas totalmente distintas. En el grupo en el que yo trabajo, tengo nueve reportes directos, de los cuales seis son japoneses, dos chinos y uno de Singapur. Con lo cual es algo totalmente novedoso y uno visita más de diez países en los que tenemos operación en todo Asia-Pacífico y realmente se encuentra con modelos de negocio muy distintos, pero también con formas de hacer el propio métier de nuestro producto y de nuestros clientes y de nuestros canales de distribución muy similares a los que tenemos por Argentina y por Latinoamérica. Con lo cual uno se siente cerca, pero también aprendiendo día a día. Y esa forma parte de un crecimiento individual, personal y también de brindarse hacia los otros. Hace tiempo atrás alguien me dijo ahora que llegaste a donde vos querías es tiempo que ayudes a otros a llegar. Y eso también es muy importante desde el punto de vista cuando uno tiene la responsabilidad y gente que depende de uno trabajando en el mismo equipo. Ahora no es solo por vos, ahora es por otros. Y eso es lo mismo, uno lo tiene que aplicar a la familia y lo mismo uno lo tiene que aplicar al trabajo individual, sea en Argentina o en Singapur, donde ahora estoy. Espero que tengan un gran seminario Lomas y verlos muy pronto. Realmente va a ser un placer poder encontrarme con ustedes en un tiempo más. Que tengan muchos éxitos. Muchas gracias. Gracias.